¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo invitamos a ver el partido No puedo, tengo una transmisión, me están esperando acá, muchas gracias ¡Aplausos! ¡Una cheladita vestida de luz y unas chelitas! ¿Qué es eso? Por favor, yo no bebo, gracias No, no veo como se le ocurre ¿Un whiskycito a las rocas? No bebo, gracias ¡Aplausos! Tal vez agua bendita ¿Esto no es bautizo? ¿Qué es eso? No, gracias No, tengo guanchaca Eso sí me gusta ¡Prende, prende, prende! ¡Aplausos! ¡La televisión! ¡Aplausos! 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 Para mí, no tengo gusto a ellos, tenemos que hablar ¡Bueno! La gente ya vengo, tengo que negociar un chiqu... Perdón Tengo que firmar un chiquito y ruido ¡Vamos! ¡Ay, chicos! Disfruten el partido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mi amor, mi amor, estás muy soledad, el caballero Por favor, puede retirarlo y déjalo solo Bueno, abogado, me lo cuida Es su hijito No, es su marido ¿Aún que está a dieta? ¡No, no! ¡Sí, papá, por favor! Por favor, venga, 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 venga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya! ¡Se armó! ¡Flaca! ¡Mueve, pues mueve, que me sacas aire! A ver, a ver, a ver, a ver, nada de flaca ¡Más listo! ¡Ay, ese chiquitrín! ¡Dime! Habla bien conmigo, si tú ya sabes que yo te... ¿Qué? ¡Chocola! ¡Ah! Bueno, dime, ¿qué eres? Quiero que les cortes la señal ahorita Y que te inventes cualquier cosa ¡No puede ser! ¡Qué huevo es por puta! No entiendo cómo pueden ser tan malvados Tan desalmados Tan insufribles No, ¿sabes qué? Yo no puedo, me niego ¿Cuánto hay? ¡Toto! ¡Ay, maldita! ¡Para las mismas, ah! Bueno, vamos para ponerle la firma A ver, a ver, a ver Primero lo hace y después hablamos ¡Mis cabrín de confiado dice ese chiquitrín y tu burro, ah! ¡Papá! ¡Brother! ¡Córtale la señal! ¡Córtala! ¡Ahí está! ¿Sí ves? Yo soy el de One y a control remoto ¿Sabes qué? Quédate aquí, no te vayas ¡Que tengo que amagar! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No entiendo! ¡Alaja el mono! ¡Esto no puede ser posible! ¡Esto no lo pueden hacer a nosotros, pues! ¿Cómo va a pasar esto? ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¿Este no sabe lo que pasó? ¡No! Eso, por favor, no me ponga esa cara de gallinita astuta Usted sí sabe lo que está pasando ¡Obviamente! ¡No podemos ver el fútbol! ¿Qué es eso, por favor? ¡Eh! Para mí que este fue que no pagó, por eso no podemos ver el partido ¡Exactamente! ¡Ay! Yo sí pagué, ñaño, te lo juro! ¡Él sí pagó! ¡Esto es lo que nos pagan! ¡Y eso es lo que no entiendo! ¿Cómo puede haber gente tan hijo de fruta que le haga ese chiquitriqui a nuestra fútbol? ¡No nos dejan ver el fútbol! ¡Eso, por favor! Lo que sucede aquí es que aquí hay mano negra ¡No! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Aquí huele! ¡Aquí huele! Ahí está, eso es cierto Así que yo me voy, muchas gracias ¡Abogado, abogado! ¡Tiene que abogar por nosotros! ¡El fútbol es la única alegría del pueblo ecuatoriano! ¡Yo me voy, gracias! ¡Abogado, abogado! ¡Puede faltar la comida para no el fútbol! No, le estoy diciendo que yo me voy porque Miren, como dice el poeta El árbol tiene vida igual que nosotros Y si nosotros lo alimentamos El árbol también lo hará ¡Arbolito, arbolito! ¡Sombra me darás! ¡Ernesto Huerta! ¡Para los amigos! ¡El inmortal! ¡Tico, tico! ¡No, no, no! ¡No se vayan! Miren que ya mismo vienen las peladas ¡Preciso, por favor! ¿Cómo se le ocurre? ¡Soy cangrejo de un solo hueco! ¡Preciso! ¡Tiene una rubia! ¡Hermosísima! ¡Soy casado! ¡Muchas gracias! ¡Abogado, una mulata con unas piernotas! ¡No me convence! ¡Gracias! ¡Machina, abogado! ¡Preciso! ¡Preciso! ¡Preciso, por favor! ¡No, no! ¡Mmm! O sea que no va a haber partido, ¿no? ¡No, no! ¡Pero mujeres, sí! ¡Me voy! ¡¿De más?! ¡Pero con un buen palazo! ¡No, no, no! 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 ¡Hasta siempre! ¡Shhh! ¡No!